Bueno, para nosotros es muy importante, lo dijimos desde el primer día de la gestión, queremos construir una universidad mucho más vinculada estrechamente a la agenda, los problemas de su tiempo y fundamentalmente al territorio. Ahí la expansión de la propuesta educativa de la Universidad Nacional de Rosario vinculaba al desarrollo del sector productivo y en alianza con los actores y el Estado local, en este caso, por lo general San Martín, es una oportunidad fantástica para la Universidad Nacional de Rosario. Yo quiero reconocer el compromiso del Intendente y el equipo de gestión para que esta iniciativa sea posible. Carlos, es un día histórico para Juan. La verdad que es un día histórico, un sueño cumplido si se quiere. Hoy viene el gran desafío de plasmarlo, pero he encontrado en la universidad, la verdad que una decisión rápida, sin ningún tipo de miramientos y está bueno que se puedan hacer estas cosas. Creo que en el país se sale con más educación, por eso que humildemente desde Puerto San Martín apoyamos a este proyecto que creo que va a caer bien en la región.